¡Hola a todos! Bienvenidos y bienvenida. Yo soy Salva y este es vuestro canal ICHIN y autoconocimiento. Este capítulo vamos a dedicarlo para hablar del hexagrama 12. Vamos a ver los conceptos fundamentales y también vamos a ver una consulta. En este caso fue de un tema laboral, de unos socios, de una empresa, para ver cómo la respuesta fue más que aclaratoria de lo que por allí estaba pasando. Además también vamos a ver muy claro cómo el 12 es la evolución del hexagrama 11. El hexagrama que nos habla de la paz. Entonces, bueno, el hexagrama 12 lo vamos a encontrar con el nombre del estancamiento, la obstrucción, la desunión, el bloqueo, la degradación incluso. Y el hexagrama 12 se compone del trigrama de la Tierra abajo y el trigrama del cielo arriba. Por eso es la desunión o el estancamiento, porque la energía del cielo va para arriba, la energía de la Tierra va para abajo, entonces no hay unión entre ellas. Hay una gran separación. Y este hexagrama nos muestra que hemos entrado en un tiempo de bloqueo. Como decimos, tanto las energías externas como nuestra potencia e interior sufren de esa separación de fuerzas. Podemos incluso sentir que nuestra mente y nuestro corazón van por separado, no trabajan en unidad. Y esto nos hace vivir las situaciones con una nula o con una dificultosa capacidad de acción. Y si en tiempos anteriores hemos tenido la fuerza que nos daba la coherencia, de que éramos conscientes de que nuestras acciones estaban apoyadas por nuestros valores, por nuestros gustos y por nuestros deseos incluso, ahora, sin embargo, estamos atravesando este terreno de la duda y de la incongruencia interior. Lo que produce una sensación generalmente de miedo y de obstrucción. Incluso es posible que ni siquiera sepamos cómo hemos llegado hasta este punto. Esto suele ser bastante habitual. Cuando nos vivimos despistados o de una forma con poca atención a lo que está sucediendo, tanto en nosotros como alrededor, lo normal es que lleguemos a punto, es decir, ¿y aquí cómo he llegado? Pero bueno, para eso tenemos el Ichin, para recuperar de nuevo la conciencia y para ser conscientes de ese hilo, de esa hoja de ruta que nos ha llevado a este punto y además a encontrar la salida. Tenemos, por lo tanto, que tomar conciencia de nuestra responsabilidad, esa responsabilidad que tenemos con respecto de esta degradación. Es posible de que antes de que apareciese, casi más que seguro, ya nos hubiéramos descuidado, hubiéramos sido quizá perezosos o negligentes en nuestras actitudes. Nos hemos desviado del camino correcto con toda seguridad. Sencillamente, a veces también nos hemos abandonado a la seducción de los ofrecimientos placenteros, de la comodidad, de dejar las cosas un poco, como se suele decir, a la mano de Dios, sin que yo ponga atención en lo que estoy haciendo y lo que tengo que atender y que cuidar. Entonces, bueno, hay veces incluso que a lo mejor he cogido unos derroteros que hasta pueden llegar a ser poco éticos. Hay que revisar en cada caso qué es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, tenemos que observar cómo ha influido nuestra actitud también para poder corregir esta deriva, para reconducir de nuevo poniendo orden y una actitud reparadora en la medida que puedo. Y a pesar de que somos nosotros los que tenemos que mejorar nuestra disposición, tampoco estamos en un momento en el cual podamos influir mucho hacia el exterior. Desde luego no podemos tener una actitud impositiva ni hacia lo externo ni hacia otros, porque cada cual tiene su propio ritmo, tiene que darse cuenta de sus propias cosas. Quizá en este momento lo que sí que podemos ser ese ejemplo es recuperar nosotros nuestra fortaleza interior, nuestro camino correcto y desde ahí pues expandir o emanar esa actitud a ver si va calando en el resto de las personas que nos rodean y de las circunstancias que nos rodean. Pero eso, tenemos poca capacidad de influencia externa. Y por eso no podemos abandonarnos, debemos de tener paciencia, cultivar la aceptación de todo lo que está aconteciendo en este momento, porque es cierto que a veces uno se puede llegar a desesperar y de nuevo tirar por el camino de lo incorrecto, porque como decimos, muchas veces es más fácil. A veces es más fácil hacer las cosas de manera incorrecta que de forma correcta. Es más fácil y hasta se obtiene un beneficio, pero un beneficio puntual y muy cercano. A medio y a largo plazo, el camino incorrecto nunca nos trae beneficios. Lo que nos trae beneficios es el camino de la virtud, el camino de lo que es ético y de lo que es benéfico. Y para transitar este camino de lo correcto y de lo ético, tendremos seguramente que retirarnos para cultivar nuestras fortalezas, una actitud voluntariosa, para esperar incluso a que cambien estos vientos. Entonces, ahora es un tiempo de retirada, de recomposición interna y de mucha observación. Y os paso a comentar la consulta de esta persona. Es un amigo que vino a consultar en una ocasión. Él estaba colaborando con otras tres personas en un proyecto, en una empresita. Y se estaba dando cuenta de que a pesar de todos sus esfuerzos, él veía como que no estaba sacando un rendimiento suficiente o equilibrado con respecto de los demás. Parece ser que esta persona estaba trabajando un poco más, había ido cediendo incluso ventajas y beneficios a los otros dos socios. Estos se habían ido aprovechando de una forma porque, además, esta persona también en esa negligencia, por decirlo así, o en esa comodidad, tampoco ni siquiera había echado cuentas de su propio beneficio, de lo que realmente era interesante y justo para todos. Y bueno, en un acto de candidez o de bondad, él había ido cediendo ventajas, beneficios tanto económicos como a nivel de horas de trabajo y de dedicación. Y, en fin, llegó un momento que colapsó. Se dio cuenta de que eso no le traía cuenta de que, en realidad, estaba trabajando muchísimo más, estaba obteniendo mucha menor remuneración, hasta el punto en el cual su remuneración era casi muy justa. Es decir, esto parece que no funciona bien porque la empresa, en principio, sí que iba bien. No es que fuera súper bollente, pero una empresa que iba bien. Y los otros dos socios sí que estaban en una posición, pues, bastante más privilegiada, más adecuada. Y bueno, y muchos más cómodos incluso en su trabajo, asumiendo menos responsabilidades. Y bueno, ahí van tirando las cosas. Pues eso, hasta que, en un momento determinado, esta persona se plantea dejar esa empresa o ver qué pasa. Ahí está sucediendo algo que él no estaba siendo consciente. Pero ya decimos, aquí también fue mucho un poco por su propio despiste también, ¿no? Por su dejadez, entre comillas. Por no querer estar demasiado encima, porque a veces también es más cómodo dejar que las cosas fluyan. Y bueno, pues ya veremos. Mientras voy teniendo dinerito y demás, pues parece que no hay ningún problema. Pero bueno, llega un momento en el cual ese dinero no es suficiente, o hay que pagar muchos impuestos, o hay que pagar muchas cosas. Y ahí es cuando ya te das cuenta de decir, oye, y con todo lo que yo he trabajado, ¿cómo es posible que me quede tan poca repercusión, no? O tan poco beneficio, tan poco margen. Y los demás, sin embargo, estaban muy tranquilos y muy felices. Y bueno, pues con un aporte económico bastante interesante. Y como digo, con una responsabilidad bastante limitada. Estaban como bastante libres de responsabilidades. Bueno, pues la consulta salió, lógicamente, este hexagrama, con mutación en la línea segunda, en la línea tercera y en la línea quinta. Y os dejo que hagáis esa transformación para que veáis a qué hexagrama se convertía, en qué hexagrama se había convertido después de esta mutación. Y bueno, cuando salen estas tres líneas mutantes, sabéis que la más importante, la que tiene más referencia, es la línea de en medio, que es la que vamos a leer. Es la línea tercera. Vamos a leer la línea tercera, la versión de Wilhelm. Es muy breve, muy cortita. Y luego vamos a leer también la línea tercera en la versión de Carol Anthony, para que veáis cómo amplía un poquito más. Incluso Carol Anthony da un doble aporte. Por un lado, la parte de lo externo, y por otro lado, la parte de lo interno. En este caso, vamos a centrarnos más en la parte de lo externo, que era un poquitillo lo que más aplicaba y lo que esta persona sintió. Y luego, por lo que me comentó, después de esas reuniones que tuvo con sus socios, fue un poco como lo más certero, lo que atinó un poco más en el mensaje. Versión de Wilhelm. Vamos a leer la línea tercera. Nada más. Las otras, la segunda y la quinta, os dejo también que leáis en vuestras versiones y que saquéis vuestras propias conclusiones también. Dice así. Seis en el tercer puesto significa ellos sobrellevan la vergüenza. Los vulgares que han alcanzado ilegítimamente sus posiciones sienten que no están a la altura de la responsabilidad que han asumido. Esta responsabilidad puede ser también que estoy en una posición inmerecida. Puede ser que también haya llegado a una posición inmerecida. Así comienzan, por lo pronto, sin dar muestras de ello, hacia afuera. A avergonzarse en secreto. Esto es como todo. Muchas veces también las personas somos conscientes de que hemos llegado a un lugar que no nos merecemos o estamos, como digo, en una posición de demasiada ventaja en la cual tenemos muy poco mérito. Y como no nos gusta decirlo hacia afuera, pero dentro de nosotros sabemos que eso no es del todo justo. Hay un concepto también en la Cábala, quiero recordar, que le llaman el pan de la vergüenza, que es cuando algo se gana sin ningún tipo de mérito. Ojo con ese concepto también, ¿no? Pues esta línea nos está hablando un poquito de esto también, de que estamos en una posición o de que hemos ganado posiciones o situaciones o ventajas, pero no son del todo justas o merecidas. Esto se está refiriendo a los otros dos socios. Fijaros qué fino. Y termina la línea diciendo, este es el principio de un viraje hacia la mejoría. Bueno, por lo menos la línea es esperanzadora. De hecho, así lo fue. Una vez que esta persona tuvo reunión con sus socios y les pudo exponer, pues, esa situación de desventaja en la cual se encontraba, los otros fueron conscientes. Lógicamente, al principio hubo un poco de revelación, porque es normal, cada uno se acomoda a una situación y no quiere cambiarla en tanto en cuanto a ti te beneficia. Pero, como fueron conscientes y no eran tampoco malas personas, al final consiguieron equilibrar un poco esas responsabilidades, esos trabajos y también esa remuneración para todos lo más parecida posible. Y ahora vamos a la versión de Carol Anthony. Vamos a ver qué nos cuenta en esta línea tercera, que, como digo, es un poquito más amplia la explicación y está dividida en dos partes. Vamos a ver la primera parte, que es la que más compete, que es la de los otros, en la cual, dice, empieza de la misma forma. Ellos soportan la vergüenza. O sea, estas otras dos personas estaban ahí como aguantando, aunque lo veían, pero no querían tampoco mostrarlo mucho. Y dice así. Esta línea significa que, puesto que nos hemos relacionado con el problema correctamente, bueno, esta persona ya estaba con intención de corregir eso, lógicamente, por eso habla de que nos estamos relacionando correctamente con el problema, alguien que nos ha malentendido o se ha equivocado con nosotros empieza a arrepentirse. O sea, que hasta que no se le muestra a los demás cómo son las situaciones y las circunstancias de las cuales yo estoy en esa desventaja, pues claro, los demás no lo están viendo. Pero ahora ya empiezan un poco a arrepentirse, a ser conscientes de que se han estado aprovechando un poquito de la situación. Dice, aunque esto no es apreciable externamente. Claro, lógicamente, en un inicio de cambio, pues claro, como llevas mucho tiempo actuando de la misma manera, incluso hasta te cuesta reconocer que el error también es un poco responsabilidad tuya, ¿no? Siempre queremos echarle la culpa al otro. Decir, oye, pues tú tenías que haber estado más pendiente. ¿Por qué lo dices ahora si esto ya lleva tiempo, que no te encuentras bien o, bueno, que las cuentas no estaban saliendo de la forma correcta, haberlo dicho antes? Bueno, ya sabemos que muchas veces nos gusta quitarnos la responsabilidad y echar balones fuera. Bueno, de eso nos habla un poquito esta línea también. Continúa diciendo, las ideas que admitió para apoderarse del poder han probado ser inadecuadas y está dispuesto a rechazarlas. O sea, en este caso eran estas otras dos personas. Y luego, para él mismo, para el consultante, decía, soportar a quienes están volviendo al camino quiere decir que somos tolerantes y que tenemos una mente abierta. Claro, nosotros también tenemos que actuar, aunque seamos los perjudicados en este momento, tenemos que actuar con esa tolerancia. Porque, vuelvo a repetir, en cierto modo, a veces somos perjudicados porque hemos sido negligentes o demasiado cómodos. Hemos dejado las cosas muy a su aire. Continúa. De todas formas, no interferimos para hacer su vuelta fácil. El trabajo debe ser de ellos. Lo que decíamos al principio del hexagrama, hace unas líneas, que no puedo influenciar de una forma impositiva en los demás. Pero bueno, algo sí que tengo que hacer, pero sin imposición. Por eso, aquí dice que eso, que de todas formas no interferimos para hacer su vuelta fácil. El trabajo debe ser de ellos. Claro, son ellos los que tienen que tomar, en definitiva, también esa decisión de corregir las cosas. Somos pacientes, pero mantenemos nuestra firmeza y nuestra voluntad de seguir solos si las circunstancias lo requieren. O sea, que si en un momento dado estos socios no entran en razón, pues a lo mejor la decisión es decir, oye, vosotros vais por allí y yo sigo mi camino. Que afortunadamente no fue así. Pero bueno, aquí la línea nos dice que en un momento determinado yo tengo que protegerme también y tengo que caminar acorde a mis valores, a mi verdad interior. Debemos evitar especialmente una relación fácil, cómoda y descuidada, en la cual dejamos de seguir adelante o esperamos a que los demás nos alcancen. Bueno, aquí habla eso, que tenemos que dejar de estar descuidados y tampoco tengo que estar pendiente del camino de los demás. Aquí, al fin de cuentas, lo que tengo que hacer es avanzar yo. Este es el primer propósito. Que los demás me acompañan, en este caso fue así, pues fenomenal, pero si no me acompañan yo tengo que salir de esos errores, como sea, de ese estancamiento. Debemos mantener siempre la integridad y la independencia en nuestro camino. Al observar el progreso de los demás o la falta de él, sobrepasamos nuestros límites y perdemos nuestra independencia. Bueno, aquí en esta traducción, esto personalmente no me gusta. Esto de al observar el progreso de los demás. Una cosa es observar y otra cosa es influir. Yo me figuro que aquí lo que se refiere es a querer influir en el progreso de los demás o en la falta de él, pero observarlo como mero observador no significa que yo pierda mi independencia. Aquí esta línea personalmente no me gusta en esa traducción, pero quizá haya sido algún error. Bueno, pues como veis, Carol también nos amplía un poco más. ¿Cómo tenemos que aludir a esa independencia interior, a esa fuerza interior? Tenemos, por supuesto, que actuar de alguna manera, de proponer las cosas para que están mejores. Y bueno, si los demás están involucrados, pues lógicamente también tener esa responsabilidad de hacérselo saber, pero no puedo influir mucho más, pero al menos sí que tengo que hacer algo. O sea, que yo creo que aquí el mensaje le quedó súper claro. Al final pudo tener una reunión, lógicamente, organizó una reunión con sus socios, les expuso sus problemas y cómo él sentía que tenía que ir el nuevo camino y cómo era más que razonable, pues estas dos personas también entraron en concordancia con su propuesta y bueno, y al final tuvieron un trabajo más equilibrado y más justo para los tres. Pues aquí terminamos este vídeo del hexagrama número 12. Ya veis que este mensaje y esta consulta fue bastante certera. Entonces, bueno, el ICHIN siempre nos va a dar la mejor de las salidas, la forma más coherente y la más benéfica para todos, aunque sea seria y aunque sea importante que asuma y con responsabilidad ese movimiento o esa nueva actitud que tengo que tomar para corregir las cosas. Pues espero que me dejéis vuestros mensajes. Ya sabéis que el contenido de este hexagrama no se agota con esto que hemos contado, pero bueno, espero que os ayude a comprender un poco mejor este hexagrama 12 y también eso, pues me dejáis vuestras respuestas si os salió en alguna consulta, qué dudas tuvisteis, qué decisiones habéis tomado y qué claridades habéis encontrado con este mensaje del ICHIN. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en los siguientes vídeos. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo, dale al like y suscríbete al canal.